Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Es de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres? ¿Y si te llaman Jesús? He nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz. Ha nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. Dime niño, ¿de quién eres? ¿Qué le ofreces a la alma mía? He venido a este mundo para traer alegría. He venido a este mundo para traer alegría. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. Suele con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Echebuena. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!